Gracias por ver el video Atrás dejo las luces, diminuta la ciudad Y yo me siento más grande a cada paso que doy El camino se llena de gente, a veces de soledad Llega el invierno y da paso a la Navidad La oscuridad en el paisaje, brilla la imaginación Te saca la luz de una estrella que te invita a soñar Melodías de canciones que alegran el corazón Con historias que hace tiempo alguien contó Ven, ven, te cuento otra vez Lo que ocurrió aquella noche en Belén Cien, cien, eran más de cien Los bastoncillos que le fueron a ver Cien, cien, eran más de cien Los bastoncillos que salvaron al rey Bien, bien, salió todo bien Y la esperanza comenzó a crecer Si fuera a hacer frío Siento por dentro calor Un abrazo, una sonrisa Es mejor regalar Porque no hay nada más bello Que llenar el corazón De momentos de recuerdos que estén llenos de amor La mesa con muchos dulces La vida no endulzará Si lo hará el tiempo que estemos compartiendo tú y yo Que no termine esta noche Que siempre será Navidad Y en tu voz aquel villancico de nuevo a escuchar Ven, ven, te cuento otra vez Lo que ocurrió aquella noche en Belén Cien, cien, eran más de cien Los bastoncillos que le fueron a ver Cien, cien, eran más de cien Los bastoncillos que salvaron al rey Bien, bien, salió todo bien Y la esperanza comenzó a crecer Ven, ven, te cuento otra vez La esperanza se llamó Navidad Cien, cien, eran más de cien Y todos somos luces, nunca se apagarán Ven, ven, te cuento otra vez Lo que ocurrió aquella noche en Belén Bien, bien, salió todo bien Y la esperanza comenzó a crecer No olvides, si nos unimos todo se alcanzará Y aquello que tanto soñamos Realidad será Un mundo repleto de luces que no paren de brillar Aunque se acabe diciembre Y con él, la Navidad No olvides, si nos dos No olvides, si nos dices No olvides, si nosываем Y con él, la Navidad No olvides, si nos dos Y con él, la Navidad Gracias.